Música Familias completas de aficionados y criadores disfrutaron de la belleza, inteligencia y condiciones atléticas de 35 ejemplares durante la tercera gran exhibición del caballo iberoamericano celebrada en el marco de la Expoferia Ganadera Nuevo Morelos 2018 desde mediodía la tercera exhibición abrió sus puertas al público en general en el segundo día de feria mostrando la belleza, raza y pureza de los caballos en este show ecuestre que atrajo la atención de aficionados, criadores, arrendadores y amantes del caballo Música Este evento que se realizó en la Plaza de Toros la Morelense como parte de los festejos para conmemorar el 70 aniversario de fundación de esta colonia ganadera ubicada en el municipio de Jesús Carranza en el sur de Veracruz se presentaron animales jóvenes y también adultos miradas ilusionadas y aplausos ante los nobles equinos, botas y sombreros fueron lo dominante entre los espectadores Música La jornada comenzó ya bien entrada la tarde y a principio tuvo muy buen sol más tarde una iluminación artificial de muy buenas condiciones y grandes dosis de entusiasmo esta vez los ocho expositores participantes mostraron hembras y machos de diferentes colores, edades y niveles de rienda En este espectáculo participaron exponentes de los criaderos Lleguado a Santa Amalia, Rancho Santa Isabel, Rancho El Rebozo, Rancho El Capire, Rancho Bandido, Finca Perseverancia, Rancho La Cooperacha y Rancho La Cruz quienes presentaron ejemplares iberos, costarricenses de paso, españoles y aztecas a pie y montados Música En Nuevo Morelos, localidad considerada como la cuna del caballo bailador en Veracruz la mayoría de sus habitantes aman al caballo ustedes lo han visto en todas las cabalgatas y otros eventos hípicos que se organizan en el marco de esta feria y este es un evento que es aprovechado para ir mejorando la raza del caballo y mero americano se busca más movimiento mejor alegría, belleza y resistencia aquí participan ganaderos de diferentes partes del país principalmente de tierra caliente ellos vienen y miran al animal es como una vitrina porque si le gusta alguna hembra o algún macho o alguna cría lo pueden comprar y el precio, el precio es relativo al final de la presentación de los iberos entrevistamos al señor Don Prisiliano Real Moreno originario del Limón Grande, municipio de Cuchamala de Pinzón en el estado de Guerrero quien llegó a estas tierras para trabajar arduamente junto con su familia con la intención de establecer su rancho con el tiempo Don Prisiliano fue introduciendo a nuevo Morelos costumbres y tradiciones de su tierra natal hasta convertirse en uno de los principales promotores uno de los impulsores de la raza iberoamericana y de los caballos bailadores por ello es uno de los pioneros de los concursos de caballos bailadores en este municipio, en esta colonia, en el sur de Veracruz y en la zona húmeda del Istmo de Tehuantepec La primera vez que organizamos nos organizamos aquí con amigos para jugar toros seleccionados y los mejores jinetes vinieron de Ciudad de Altamirano, Guerrero en ese tiempo en ese tiempo el mejor jinete que hubo ahorita le digo no me acuerdo este se cooperó para traerlos y vinieron y jugaron los toros no se cobró ni un peso fue por cooperación de muchos morelenses y de Guerrero yo era el único y de ahí se inició a hacer el corral entonces yo ya entré como como presidente de la Junta de Mejoras y lo iniciamos no lo terminamos nosotros todo porque fueron tres años pero sí sí hicimos la mitad del ruedo y de las gradas y todo eso y entonces de ahí de ahí inició todo luego pues allá en mi tierra se acostumbran los que se acostumbraban desde yo niño los vi caballos bailadores criollos de allá y todo eso mucha gente de a caballo muy buena y este entonces yo ya mis hijos estaban creciendo y me fui a Jalisco compré un potro a los pedreros por cierto y aquí le echamos las yeguas y sacamos saqué este las crías y los mandé a arreglar a Ciudad Altamirano Guerrero y ya ellos este ya aquí anduvieron ya con sus caballos ya jovencitos y la verdad eso le dio un realce grandísimo porque un caballo bailador con una fiesta de toros si no hay el caballo bailador no sirven los toros de acuerdo a la tradición de donde viene el jaripeo ranchero y así fue que que se inició todo esto y ahorita a estas alturas pues está completamente en lo alto ya por ejemplo aquí hay criaderos ya este de caballos nacidos aquí pero descendientes de España iberos criollos y ya está completamente en lo alto esto ya se están vendiendo aquí las crías producidas aquí aquí en Morelos y este las primeras las primeras este exposición que hicimos lo hicimos con con este con galera de palma improvisado así y ahora miren como estamos yo fui el que me metí a lo mejor mal dijeron que salían todos los caballos porque iba a entrar Joan y yo le dije a mi hijo traía un caballo que yo le había mandado a hacer bueno y él era bueno para el caballo y le dije sabes que mi hijo no te salgas quédate acá tú en la orilla ya cuando él anda y cantando le das una arrancada al caballo y lo pones a bailar a medio corral porque Joan era bueno era muy muy bueno como cantautor y todo pero en el caballo sobre todo en ese tiempo no no era ajá y ahí hizo amistad mi hijo con él y tuvieron una amistad muy grande hasta el último momento de su vida de Joan ajá y pues la verdad esta feria esta feria yo creo que que en este nivel como como este se hace no hay otro lugar en el estado de Veracruz por eso es la cuna del caballo bailador en Veracruz claro que si del caballo bailador los mejores caballos de Veracruz caballos bailadores están en Morelos Veracruz en la feria en la feria participaron empresas como telefonía celular empresas agropecuarias agroveterinaria restaurantes juegos infantiles por mencionar algunos todo bajo estricta seguridad dentro de la feria la asociación de criadores de la raza iberoamericana en la región tienen como objetivo la promoción de la raza a través de concursos morfológicos y funcionales en diferentes ferias dentro y fuera de esta zona en nuestro país los caballos iberos son más destacados por características el caballo iberoamericano ha generado gran satisfacción en las necesidades y exigencias de los jinetes es por otra razón que en las fiestas hípicas celebradas en esta colonia vemos a estos ejemplares desfilar y más en los días festivos que se celebra un aniversario más de la fundación de esta colonia me Gracias por ver el video 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 Así es, es el mensaje que envía Muchas gracias A ustedes Hasta la próxima semana Desde Nuevo Morelos, Veracruz De esta Expo Feria Ganadera Nuevo Morelos 2018 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video